bueno chicos ayer pedimos pedimos 500 no 450 light para traer hoy el icono de mini kiki pues ya tiene 477 el vídeo espectacular nada chicos tenemos un momento ya sabéis que si queréis pues ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis fichar estos jugadores pues nada lo que tenéis en la descripción la mejor y más fiable y páginas de monedas u7buy para mejorar vuestro equipo comprar sobre o hacer los mejores sbc aplica el código kiki para un jugoso descuento también puede vender las monedas que ya no uses en u7buy y ganarte un dinerillo extra para invitar a novia novia al mcdonald que se yo un 7buy código kiki descuentazo y también os dejo la descripción fifa jackpot la mejor web de sobres virtuales para hacerte millonario al instante aplicar el código kiki para obtener un 20% de extra de puntos espectacular bueno chicos bienvenido una vez más al canal de family food aquí está la compañía siempre para traer risa que cosa que ya somos 130 mil suscriptores espectacular es espectacular hemos empezado el año muy fuerte aunque youtube hoy se ha bugueado y le ha dejado el vídeo un poco en la vez espero que nos devuelvan las visitas no se ha amanecido todo youtube hoy con menos visitas de lo normal se ha bugueado y los likes en verdad que están correctos y hemos llegado a así que hoy no vamos a pedir like hoy no vamos a pedir like que dejen los que ellos quieran porque se suscriban y con no ahí está su icono que dejen lo que se suscriban si quieren que nos sigan si quieren hoy lo dejamos a su elección hoy nos vamos a darle 5 segundos vamos allá sin texto minikiki tenemos 10 sobre de doble 81 y tenemos tu iconardo vamos a darle caña ya al vídeo y mucha suerte mucha suerte minikiki mucha suerte ojalá te salga icono del mundial ojalá empiezas bien inglaterra ld media media 84 no una mala media pero repetida repetida así que vamos a entregarlo en algún lado siguiente sobre minikiki buscando un caminante en esta doble mejora de 81 bueno 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 qué es esto me temo lo peor en el icono minikiki él ayer se ría de mí pero yo no me voy a reír hoy de tu cristian bieri no quiero reírme no quiero reírme voy a ser pacífico y voy a celebrar este araújo a no tampoco jiménez es que yo no quiero sacar nada por qué ah ojo ojo el anti gafe fuera jiménez no tenemos tiempo para meterte en un sbc a ver minikiki yo no quiero aquí sacar nada dale 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 vamos vamos que ah que no quieres sacar nada ahí para que te salga algo en el icono bueno no está mal pensado pero veremos cómo queda de ejecutado ¿quién salió? dale minikiki quedan 6 a mí que lo vean una notación por aquí habrá ojo a ver si le toca algún caminante a minikiki bueno 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 bauman minikiki celebrando que no le salga nada increíble increíble el modo anti gafe que quiere implementar ahí que quiere meterle presión ahí la vaina y el ciño no estaría mal no estaría mal ojalá 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 pero bueno a ver foquito argentina ed ah que te crees si claro que si es Messi no lo vas a celebrar ¿no? madre mía llega a ser Messi Messicito ahí eh es como así quedando a ver si tiene suerte te tienen que salir caminante para meterlo en el sbc hombre a ver ahí caminante para nada no clave wifi ahí está madre mía este ya también lo tiene fu madre mía mira lo que se va a ahogar de los nervios que le va a salir un Johan Cruyff ojalá eh ojalá eh dale ahí dale ahí ¿cuánto vale Johan? a ver doble mejora más 81 y cero caminantes minikiki ¿cuánto vale Johan? vaya ruina no lo sé dos millones y pico por ahí vamos a hacer el icono icono aquí está minikiki ha entregado todo el club prácticamente abre este mega sobre a ver que haga de telonero telonero este mega sobre bueno zapata duvan zapata minikiki ha estado celebrando los no paneles para hacer un contra gafe para que le salga algo en condiciones hacer un contra gafe cuidado cuidado que aquí está el icono vamos minikiki media vuelta media vuelta media vuelta dale dale ojo madre mía madre mía espérate suposte y mirando para allá a ver qué pasa con la vida cantamos no mire quieto se envía al club se envía al club ya no puedo mirarlo en la plantilla no puedo mirarlo plantilla que iconos tiene si es a ver que iconos tiene no es ni estoico ni es best que los dos este es el baby este es el medio ¿vale? ese es el baby no es estoico fíjate de todo lo que ha entregado el minikiki todo lo que ha entregado el minikiki el icono es el baby madre mía estoico no es el baby es el medio no no ese es el medio minikiki ese es el medio el baby es de 87 este vamos a dejarlo para quitar a uno del banquillo y meter ese nuevo icono de titular suerte minikiki suerte minikiki vamos a buscar por el club tu icono él está todo ilusionado Espor por favor por favor por favor Espor por favor denle algo a este humilde niño a ver a ver posición cuidado con los desperrugos eh al triángulo no es petercheck tranquilo no es petercheck no es no es no es porque es portero para todo el juego pero no es lo que queríamos Zambrota no se si sale LD o no no LD a ver bueno no es Zambrota pero tampoco es Zanetti defensa hay mucha F aquí miikiki hay muchas F no Maldini el medio no Maldini es defensa Maldini es defensa no es defensa que es miedo la tiene bien cubierta con Carballo y con Córdoba no es defensa papá no es defensa Roberto Carlos Roberto Carlos no es Roberto Carlos tranquilo ya me está asustando tiene sacas de vila ahí carrillo izquierdo no hay MCD hay cositas varias tapetit que mola la coletita al viento mola creo que maquelele no se hay cositas malitas bueno nos libramos del MCD MD así que recuerde así que recuerde Figo Best bueno también está Dogan ahí está MC aquí hay cositas aquí hay cositas viene Kiki piensa a ver atiza ahí no es Zidane no es Zidane que hubiera ese es el baby es el baby hubiera estado bien pero no es Zidane M cuidado con Pavel Netbet mucho cuidado porque está saliendo mucho no es Pavel Netbet no es Pavel Netbet MCO MCO quien hay así que me acuerdo de MCO quien hay quien hay quien hay dale M dale Minikiki dale Minikiki bueno bueno hubiera sido bastante tocho pero me he asustado no es Pelé no es Pelé nos acercamos a la delantera aquí no a ver ay Johan Krist cuidado minikiki ay 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 madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía 4 y 4 al menos 4 y que va a hacer no, 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 no no descarten nada no descarten nada que es media 88 A ver, esto no vale ni ya ves tú Esto no vale nada, no vale nada, Minikiki No te quieren dar algo En condiciones, voy a ser butragueño, vale Este Raúl vale 76.000 Monedas Es una F muy grande No os da pena Es Aspor No os da pena hacer lo que hacéis con este niño Que nunca le toca nada Bien santo a Minikiki Ofuf, ofuf, ofuf Más reciente ahí está Raúl Madre mía Esto no vale ni para ese vecino Tranquilo Jesús Volveremos Volveremos No vale para nada Era muy bueno en la realidad Pero aquí No sirve, no sirve No le busques, no le busques Chicos, apoyad a este Pobre corazón roto Volveremos Un saludo Choca fuerte Estás sin ánimo Y hasta la próxima Chao Lo siento ¿Ves lo que pasa por reírte de mí? Yo no quiero reírme de ti Porque yo quiero que te salgan cosas buenas Pero F Madre mía No peores Se puedes highlighting Después contigo No peles Te asegure No peces No meخت